Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Espero se encuentre muy bien. Bueno, quiero comentarles que la otra semana tenemos la intención de presentar ya la demanda para los adolescentes menores de edad de 12 años en adelante. Quiero decirles que tenemos argumentos y pruebas muy contundentes, muy contundentes. Si los tuvimos para menores de 12 años, les quiero decir que los argumentos son distintos, son diferentes, pero son muy, muy contundentes. Vamos a recibir personas hasta el martes nada más. Si usted quiere ser parte de esta demanda contenciosa, puede venir a la oficina a firmar documentos, un poder especial judicial, un contrato, para ser representado en este proceso que es para niños de 12 años en adelante. Entonces, no se pierda esa oportunidad. Como les digo, no quiero revelar la información que tengo, los documentos que tengo, pero son muy, muy fuertes, son muy contundentes a favor de nuestra solicitud de medida cautelar. También que vamos a meter con esta demanda, vamos a también presentar una solicitud de medida cautelar, como lo hicimos con la anterior demanda que el Tribunal de Apelaciones nos dio la medida cautelar de suspender la obligatoriedad de la vacunación en niños con la vacuna pediátrica COVID-19 de Pfizer. Así es que, amigos, quisiera contarles más, pero por razones estratégicas, solo les voy a decir esto, tenemos pruebas muy fuertes, muy, muy contundentes. Y bueno, esperamos que el Ministerio de Salud también pueda avanzar. Ya es demasiado lo que tenemos a favor de la suspensión de la obligatoriedad y de su anulación también. Así es que aprovechen esta oportunidad, no la dejen pasar. Solo vamos a presentar una única demanda a favor de los adolescentes, niños mayores de 12 años. Así es que no desaprovechen esta oportunidad de ser parte de estas históricas demandas en contra de decisiones que fueron apresuradas por parte del Estado y que no tomaron en cuenta el mejor interés del niño realmente. Ese es nuestro argumento. Por razones de prudencia, la obligatoriedad no es algo que cumpla con los requisitos de nuestro ordenamiento jurídico, los principios de proporcionalidad, razonabilidad, vinculación a la ciencia y la técnica. Así es que, sepan esto, tenemos pruebas muy fuertes y esperamos que la mayor cantidad de padres se puedan unir y puedan usar el ser parte, desde ya, usar el ser parte de estas demandas contenciosas como una defensa en caso de que les presionen por parte del PANI o por parte del Ministerio de Salud a esta inoculación de carácter obligatorio. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana y que disfruten con sus familias. Bendiciones.